Hola que tal en este video les voy a mostrar como actualizar o reprogramar sus dispositivos AVR USB 1.2 de 32K estas placas están basadas en un procesador PIC 18F de 32K por lo cual su programación es muy sencilla y es muy similar a como lo vimos en nuestro video anterior donde programamos las placas PIC 18F USB como la programación es similar en este video quiero hacer un poco más énfasis en el modo de arranque o en el bootloader como se conoce porque es ahí donde existe la mayor diferencia ustedes inicialmente pueden recibir su dispositivo en dos estados a la izquierda tenemos el dispositivo con solamente el arrancador instalado o el bootloader instalado y a nuestra derecha tenemos el dispositivo con un binario ya cargado entonces como identificarlos es muy sencillo solamente conectamos al puerto USB de nuestra computadora como ya sabrán por comodidad yo uso una extensión USB para poder facilitar la grabación de este video pero ustedes pueden usar directamente el puerto USB de su computadora voy a tomar el dispositivo con solo el arrancador instalado lo conectamos y vemos inmediatamente que aparece un juego de luces tipo sirena policiaca este es un indicador de que el modo de arranque se está ejecutando el bootloader en este modo ya es posible reprogramar nuestra placa ahora bien es posible que si es la primera vez que insertan el dispositivo en este modo Windows les ponga un mensaje de que está cargando los drivers necesarios tienen que dejarlo terminar es importante para no provocar ninguna falla y además la siguiente vez que conecten el dispositivo a ese puerto USB ya no les preguntará ya no les informará la instalación de esos drivers entonces lo dejamos terminar después lo podemos retirar ahora voy a tomar el dispositivo de mi derecha lo conectamos y vemos que solamente parpadea una vez se queda el foco rojo encendido este es un indicador de que nuestro dispositivo ya puede venir con un binario cargado un punto X en este modo no es posible actualizarlo lo que tenemos que hacer es entrar al modo de actualización o forzar la ejecución del bootloader para lo cual necesitaremos un objeto puntiagudo puede ser una punta de un clip un palillo de dientes yo aquí voy a usar este dispositivo que tengo pero puede ser cualquier objeto punzante solamente lo insertamos en el hoyo y vamos a presionar el botón que está ahí por aproximadamente un segundo vemos que el juego de luces cambia al modo de sirena policiaca y esto indica que el modo de arranque ya se está ejecutando y ahora es posible ya reprogramar nuestra placa les recuerdo que si en este momento Windows les informa que está instalando un driver hay que dejarlo terminar muy bien ahora bien existe otro modo de entrar al cargador al bootloader el cual yo lo llamo modo de recuperación es un poco más difícil de entrar pero nos va a servir en aquellos casos donde por error cargamos un binario un punto ex a nuestra placa que no es compatible con la misma entonces para forzar ese modo de recuperación y poder actualizar nuestra placa tenemos que hacer lo siguiente tomamos nuevamente nuestro objeto punzante lo insertamos y nos aseguramos de que esté haciendo contacto con el botón que esté presionándolo e insertamos el dispositivo al puerto USB ahí vemos nuevamente el juego de sirena policiaca juego de luces y ya está en modo de actualización ya es posible reprogramar nuestra placa y corregir el problema con el binario ahora bien puede ser que la maniobra no se les haga muy sencilla existe otra forma un poco más fácil pero requiere quitar esta cubierta cubierta plástica hay que tener cuidado porque el interior de la placa es delicado y la la placa en sí es muy delgada entonces ya quitando esa cubierta podemos usar nuestro propio dedo para presionar el botón y al mismo tiempo arrastrar el dispositivo al puerto USB entonces aquí lo hacemos ya una vez adentro soltamos el botón y vemos que inmediatamente empieza otra vez con el juego de luces de sirena policiaca y ya podemos actualizar el binario corregir el problema que ocasionaba no poder entrar a nuestro modo de arranque ahora bien con esto hemos cubierto la identificación del estatus del dispositivo y también cómo entrar al modo de recuperación en la siguiente parte del video les voy a mostrar cómo actualizar su dispositivo es decir cómo usar la aplicación de la computadora para ya hacer la reprogramación del dispositivo ¿qué tal? en esta segunda parte del video les voy a mostrar cómo usar la aplicación para reprogramar su dispositivo entonces en la parte anterior vimos cómo poner nuestro dispositivo en modo de arranque entonces aquí lo estoy haciendo voy a poner el modo de arranque en este momento presionando el botón porque mi dispositivo ya viene programado y vemos que la aplicación lo detecta ya nos pone aquí la palomita de que ya está detectado el siguiente paso es cargar el binario que queremos programarle yo aquí ya tengo mi binario seleccionado doble clic y nos pone la palomita de que está todo en orden después presionamos el botón de programar verificar y es muy rápido el proceso termina nos debe poner una palomita si todo fue bien y el último paso es liberar el dispositivo hacer que Windows lo suelte para ya poder retirarlo de nuestra computadora es recomendable hacerlo le damos reset vemos que todas las opciones están en gris porque la aplicación ya no puede detectar el dispositivo ya el dispositivo ya no está en modo de arranque en este momento ya podemos retirar nuestro dispositivo de la computadora y ya está listo para usarse bueno esperamos que te haya gustado el video como verás estas placas también son muy simples de programar y muy seguras en dado caso que por accidente programes un binario que no sea el adecuado hasta la próxima eso es que no sea el adecuado